La película de Super Mario Bros ha tenido un gran éxito, como era de esperar dado que es uno de los personajes más queridos de la historia de los videojuegos, la nueva adaptación animada de Illumination ha logrado satisfacer a los fanáticos y ha sido un gran éxito en la taquilla, superando las expectativas de todos. A pesar que la crítica lo odió, el público lo amó, y ahora ya hay especulaciones de los actores que aparecerían en la secuela. Uno de estos, y ahorita que está en boca de todos, es Pedro Pascal, que creo que podría estar casi confirmadito, pues si el público lo pide, es probable que Illumination nos escuche, pues ellos no son como Disney, ellos sí escuchan a sus fans. Así que quédate para que sepas qué personaje podría interpretar Pedro Pascal en la secuela de Mario, pues uno de los actores de la película ya lo ha mencionado para la secuela. Sin embargo, vamos a ver de qué se trata. Así que comencemos con este video. A tan solo 5 días, la película ha recaudado 377 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en el estreno más taquillero de la historia de las películas de videojuegos y de animación, superando éxitos anteriores como Warcraft y Frozen 2. Además, en México ha tenido el mejor debut en la historia de la taquilla, con una gran recaudación de más de 208 millones de pesos. Y parece que la película tiene un gran potencial para superar los mil millones de dólares en todo el mundo en los próximos días, lo que indica que podría convertirse en una nueva franquicia de éxito. Y no solo eso, tengo entendido que también superaba películas grandes como la tercera película de Ant-Man de Marvel y también la película de Chazán de DC. Después de este gran éxito de Super Mario Bros., los actores protagonistas ya están deseando una secuela. Y Jack Black, quien puso su voz al personaje de Bowser en la versión en inglés, ha sugerido que Pedro Pascal sea el próximo antagonista de la saga. Durante una gira de entrevistas de promoción de la película la semana anterior, el actor Jack Black se refirió a la posible secuela y aseguró que el actor de The Mandalorian sería ideal para darle vida al conocido rival de Mario. Este es y nada más y nada menos que Wario. Jack Black dijo lo siguiente, No es un hecho que Bowser regrese. Sabes, hice algunas películas de Kung Fu Panda y era un villano diferente en cada película. Puede que en este caso sea lo mismo. Señaló en conversación con GameSpot. También Jack dice lo siguiente, Ya sabes, ¿qué pasa si hay un villano más poderoso y más malvado? Entonces es posible que deba convertirme para ayudar a Mario y al resto a defender nuestro universo contra alguna otra fuerza invisible del mal. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Sí, Wario. Pedro Pascal sería un gran Wario. Él agregó. Recordemos que Jack Black y Pedro Pascal ya se conocen. Trabajaron juntos recientemente en un cameo en The Mandalorian, donde también apareció la cantante Liso y ambos actores compartieron créditos y se encontraron en el set de la serie. Y si tú no te habías enterado de esto, pues aquí te dejo unas cuantas imágenes y también un clip de Jack Black en The Mandalorian. Los fans con estas declaraciones obviamente estaban felices, pues la actuación de Pedro Pascal en la serie, basada en el videojuego de The Last of Us, ha sido muy bien recibida por el público y se ha vuelto una tendencia en internet. Aunque el actor de 45 años ha confesado que no entiende el gran éxito que ha tenido, ha sido aclamado por su interpretación en varias producciones y la popularidad de Pascal ha llegado más allá de la pantalla. Y sus fans han creado múltiples videos en TikTok, memes en Facebook y muchas más cosas en redes sociales para expresar su admiración por él. Con el anuncio de Jack Black sobre Pedro Pascal, los fans mencionaron que sería perfecto como Wario, pues anteriormente Pedro Pascal había interpretado a Mario en una parodia de Mario Kart en el conocido programa de Saturday Night Live y esta parodia fue muy bien recibida por el público. E incluso yo diría que se veía tan oficial como un tráiler de un live action de Mario. Sí, un live action como la película de Mario Bros. de los 90, pero bueno, no leemos de esa película que fue muy pero muy mala. Aquí te dejamos un trocito de esta parodia de Mario Kart que hizo Pedro Pascal, para que lo vean si es que nunca se toparon con él. Sin embargo, luego de que los fans alabaran esta gran noticia, hubo un grupo de personas que mostraron su inconformidad. Siempre va a haber gente negativa en el asunto, siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo con las noticias, pues sugieren que hay mejores actores para interpretar a Wario y a Waluigi, como por ejemplo, el grande Danny DeVito y el tan carismático Jim Carrey, pues según los fans tienen voces perfectas para estos papeles y son muy parecidos. Sí considero que Danny DeVito podría hacer un gran trabajo como Wario, pero Jim Carrey lo veo muy difícil, pues actualmente él está retirado y él ya pertenece al mundo de Sonic, pues fue el Dr. Eggman en la primera parte de Sonic y también la secuela. De ahí, otra propuesta de fans que se hizo muy popular, fue la de Danny DeVito como Wario y Adam Sandler como Waluigi. Sinceramente no me parece una mala idea, pues Adam Sandler hizo un gran trabajo en su interpretación de Drácula en Hotel Transilvania. Y además me gusta su vocecita, creo que él se puede adoptar a la voz de Waluigi de los videojuegos. Y con respecto a Danny DeVito, pues es perfecto para el papel de Wario, pero mi corazoncito de fan quiere que Pedro Pascal dé voz a Wario o de lo contrario algún otro personaje en la secuela de esta gran película. Pues aún nos faltan varios personajes que ver, e incluso me encantaría ver alguna otra princesa, como la princesa Daisy en la secuela. Y con respecto a si va a haber o no esta tan esperada y hablada secuela, pues es muy probable que sí la veamos, pues ha tenido un tremendo éxito y también porque hay una escena post créditos en el final de la película. Pues, que nos daría pie a un personaje que veríamos en la secuela, que sería nada más ni nada menos que Yoshi, el personaje más querido por toda Latinoamérica Unida y también el personaje más popular de Mario. Y bueno, eso ha sido todo en este video, espero que les haya gustado y díganme en los comentarios qué opinan al respecto. ¿Creen que Jack Black estuvo en lo correcto al mencionar a Pedro Pascal como posible actor de doblaje de Wario? ¿Será que Wario sí aparecerá en esta secuela? ¿O creen que se está adelantando? Y si ustedes creen que sí va a aparecer Wario y Waluigi, díganme en los comentarios ¿Qué actores creen que deberían interpretar estos dos villanos? Y bueno, eso ha sido todo en este video, espero que les haya gustado y nos vemos en uno próximo. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!